De noticias El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años Lo vean en compañía de un adulto responsable Seis en punto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias De este viernes 20 de enero de 2023 Saludamos a quienes están conectados y a quienes nos siguen a través de www.enlacetelevisión.com Vamos con los titulares En cámara de seguridad quedó grabado un sujeto cuando hurtaba el medidor de agua de la sede Comunicaciones.com Comunidad Campesina de los Páramos de Berlín, Almorzadero y Santurbán Llevan a cabo bloqueos en las vías por desacuerdos con el Ministerio del Medio Ambiente Gobierno Nacional brindará herramientas de diálogo por el fin de resolver la problemática por la que se lleva a cabo El paro campesino en Berlín, Almorzadero y Santurbán Autoridades de salud dieron a conocer que se notificaron 20 nuevos casos positivos de COVID-19 en el distrito Una junta por la repunta es la actividad que se llevará a cabo este domingo En el mirador de la repunta del barrio Arenal En los deportes, jugadores de la Academia Club Deportivo Calidad Hablaron para Enlace Noticias sobre las expectativas que tienen frente a su desempeño como futbolistas Y al cierre, Gobierno de Santander, luego de la aprobación del proyecto de ordenanzas que autoriza vigencias futuras Para el malecón de Topocoro, muestra el render del megaproyecto turístico en la represa del río Sogamoso Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Damos inicio a la información En cámara de seguridad quedó grabado un sujeto cuando hurtaba el medidor de agua de la sede Comunicaciones Dígame.com El hecho se dio en la calle Centenario del Distrito Los colegas de la empresa de comunicaciones Dígame.com han hecho circular este registro de video Donde queda en evidencia la forma como un sujeto hurtaba el medidor de agua del establecimiento comercial Cuando llegamos en la mañana a las oficinas de Dígame.com.co Vimos que había muchísima agua regada y nos dimos cuenta con los vecinos Que se habían llevado el contador del agua Entonces ahí empezamos a mirar para ver si se habían llevado más cosas Pero no, todo estaba en orden La señora de la floristería se dio cuenta primero Porque ella pensó que se habían llevado el contador de ella Y pues ya en videos, en las cámaras, logramos evidenciar Que solamente un señor se sentó en la banca Y con arma blanca intentó abrir una de las tapas del contador Y como no pudo con esa, entonces prosiguió con la de Dígame Con toda la pericia del caso, el sujeto arranca del medidor Y luego de empacarlo en una bolsa, huye en su bicicleta Y pues sí, hacemos un llamado a todos los vecinos A que por favor estén muy alertas Para que no tengan que pasar por esta situación La pérdida de agua tras el hecho ocurrido es incalculable Y el costo de dicha pérdida deberá ser asumida ahora por los afectados Los colegas de la empresa Autoridades de salud dieron a conocer que se notificaron 20 nuevos casos positivos de COVID-19 en el distrito Los cuales continúan activos recuperándose en sus viviendas Desde la Secretaría de Salud se dio a conocer la situación actual del COVID-19 en el distrito Con fecha de corte del 6 de enero hasta el 14 de enero En este lapso se notificaron 23 personas que lograron recuperarse de la enfermedad Asimismo, se registraron 20 nuevos casos positivos 3 en mujeres y 7 en hombres Estos 20 nuevos casos continúan activos y se recuperan en cada una de sus viviendas Afortunadamente, no se notifican personas en unidades de cuidados intensivos ni fallecidos en este último reporte De igual forma, las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad Para que no bajen la guardia con esta enfermedad Y sigan haciendo uso de los protocolos de bioseguridad y autocuidado Con el fin de no darle cabida al virus Ante cualquier síntoma sospechoso, recomiendan dirigirse inmediatamente al centro de salud más cercano En otras informaciones, la comunidad campesina de Los Páramos de Berlín Almorzadero y Santurbán Llevan a cabo bloqueos en las vías por desacuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente Piden hablar directamente con el presidente Petro para llegar a una solución La comunidad de Los Páramos de Santurbán, Almorzadero y Berlín Llevan a cabo bloqueos en las vías en forma de protesta Por el desacuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente Asimismo, han manifestado que en los últimos años han tenido que dialogar con seis ministros Y hasta el momento, ninguno les ha dado una solución a los problemas sociales y económicos Por lo que piden dialogar directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro Con este paro campesino, se paralizan las actividades de siembra, recogida y transporte de los productos Hacia las diferentes ciudades del país Lo que podría generar un desabastecimiento de productos como papa, cebolla, hortalizas, lácteos, carne de ganado vacuno, entre otros Los manifestantes aseguran estar cansados de promesas y de diálogos que se vienen postergando Hace aproximadamente 10 años con respecto al tema de la delimitación de Los Páramos Quienes piden que ésta sea por encima de los 3.500 metros Y no por debajo de los 2.800 metros sobre el nivel del mar La movilidad, por supuesto, también se ha visto afectada con estas protestas en la troncal central del norte En sus conexiones hacia Cúcuta, Bogotá y Boyacá El Gobierno Nacional brindará herramientas de diálogo con el fin de resolver la problemática Por la que se lleva a cabo el paro campesino en Berlín, Almorzadero y Santurban Con respecto al paro campesino que viene adelantando la comunidad de Los Páramos de Berlín, Almorzadero y Santurban Se pronunció el gobernador encargado Miguel Guillermo Sarmiento Sarmiento Sobre las posibles herramientas de diálogo que brindará el Gobierno Nacional Con el fin de resolver esta problemática y otorgar la mejor solución La presencia del gobierno y quieren una reunión directamente con el presidente de la República Y para eso viene la vicepresidenta ahora del interior para arreter esa demanda Y dar una fecha de revisión del pueblo de Santander está en la región de Cúcuta En el sector de Cúcuta se ha hablado con ellos Y pues esa es la demanda específica que la fuerza pública Hace un desbloqueo de una enorme cantidad de los calles de Santandería El gobierno espera poder llegar a un acuerdo con esta comunidad campesina Y levantar los bloqueos en estas vías En Cron encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.cron.com.co Y a esta hora saludamos a Alirio Amado Quien hace parte de la protesta contra el proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí Muy buenas tardes Alirio ¿Cuál es la situación de la protesta en esta fecha? Hola, muy buenas tardes Pues estamos ubicados en el sector de Oponcito Oponiéndonos a un proyecto minero que hay Que la casa le dio a la empresa Colco Entonces estamos acá presentes Estamos poniéndonos a ese proyecto Y no revoquen esa licencia No nos sirve Por eso estamos manifestándonos Ya llevamos 12 días y aquí estamos presentes Señor Alirio, ¿qué tanto se ha avanzado en el propósito de cancelar la licencia aprobada Para la explotación de carbón en esta zona? Pues ya han venido una comisión del Ministerio de Ambiente Igualmente el ANLA ha estado en el territorio Tóricitas técnicas El Ministerio de Minas también ha llegado Y el mismo director de la casa fue y revisó el terreno Que él mismo se dio cuenta que no era el que decía la licencia Entonces, pues, el lunes había la decisiva El lunes es el lunes decisivo De que revoquen esa licencia El mismo gobernador ha dicho que tampoco está de acuerdo con eso El director de la Agencia Nacional de Medellín También ha dicho que no está de acuerdo con esa licencia Esperemos que el lunes nos den una parte final Para poder levantar el paro Muy bien, bueno ¿Qué ha dicho o qué se ha dicho desde el Gobierno Nacional Ante las protestas y las reclamaciones de ambientalistas de Santander? Pues, por favor de nosotros Ellos entienden la situación Pues como es una corporación autónoma Ellos sí nos han estado acompañando Y pues no están de acuerdo con ese proyecto minero Porque nuestro territorio siempre ha sido agrícola Y estamos en un balance De que eso De que el director de la casa Es el que da el punto final Si va o no va Pero sí Hay algunos sacos A favor de las comunidades Muy bien, ahí está Alirio Quien hace parte también De estos manifestantes Ahí que están en protesta Contra la minería En este sector de Santander La UIS tiene una nueva forma de ingreso Curso con curso Estudia seis horas diarias Desde el 23 de enero Al 3 de febrero De 2023 Y podrás acceder en CUPA A los programas de ingeniería Que se ofertan En la UIS Barranca Bermeja Clases presenciales O híbridas Cuatro módulos de estudio Prueba clasificatoria Más información sobre inscripciones Y requisitos Al PBX 620-0700 Extensiones 6006-6020 O al celular 320-818-9241 Y seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Si quiere la ampliación De estas y otras informaciones Las puede encontrar En nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com A esta hora hacemos una pausa Ya regresamos con más información A la enlace de noticias En Little Chrome Aprenden a cuidar de sus dientes Porque nunca fue tan divertido Asistir a la odontología Visítenos www.crom.com.co Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Quinta Te devuelve el IVA En los artículos grabados Para compras de mercados familiares La Quinta Donde su platica rinde mucho más Aplica condiciones y restricciones Queremos cuidar de ti y de los tuyos Tu salud es nuestro compromiso más preciado Estamos preparados con profesionales Dotados de calidez humana Para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios Tenemos un amplio y diverso portafolio De servicios de medicina especializada Lo que nos hace el primer centro asistencial De segundo nivel más importante en la región Te esperamos Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Colegio Seminario San Pedro Claver 70 años En 2023 Abrimos los niveles de preescolar O educación inicial Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden, disciplina y formación En valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Preescolar, primaria y bachillerato Visítanos Donde hay un seminarista Hay una expresión humana de fe Y servicio Estudia la ingeniería de tus sueños En la Universidad Industrial de Santander Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil Industrial Mecánica Eléctrica Electrónica Química O de petróleos Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja Un pre-universitario Que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso Imagina ser WIS De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Quinta Te devuelve el IVA en los artículos grabados Para compras de mercados familiares La Quinta Donde su platica rinde mucho más Aplica condiciones y restricciones En Vestec Tienda de Tecnología Tenemos lo mejor para tu regreso a clases Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas Ven a nuestra tienda y compra seguro Compra confiable al mejor precio Vestec Tienda de Tecnología 315421-0648 Calle 491076 Sector Comercial Una Junta por la Repunta Es la actividad que se llevará a cabo este domingo En el Mirador de la Repunta del Barrio Arenal Toda la comunidad barranqueña está invitada A vincularse a esta actividad Este domingo 22 de enero Se llevará a cabo una jornada de limpieza En el Mirador de la Repunta del Barrio Arenal Comuna 1 del Distrito Denominada Una Junta por la Repunta Con la que buscan embellecer este sector de la ciudad Se trata de una jornada de limpieza Y de sensibilización a la comunidad De la importancia del medio ambiente Y de la importancia de cuidar la biodiversidad Que nos rodea como barranqueños Entendiendo que estamos situados En un territorio con mucha biodiversidad Más allá de una limpieza También es una concientización a las comunidades De cuidar nuestro territorio De la importancia de nuestro río Magdalena Y así poder tener una actividad muy bonita Y decirle a los barranqueños Que pueden venir a tomarse la foto En los atardeceres de la Repunta en el Barrio Arenal Esta actividad es liderada por el Movimiento Juvenil Y apoyada por la Junta de Acción Comunal De este barrio Entre otras instituciones Nos está acompañando la Junta de Acción Comunal Del barrio Por eso la actividad se llama Una Junta por la Repunta Es esa juntanza de organizaciones Que vienen aquí a ayudarnos Estamos a la espera de que venga la CAS También a hacernos acompañamiento técnico Veolia Creo que va a venir la institucionalidad Como lo es la Policía de Medio Ambiente Y va a ser una actividad Que va a contar con profesionales en el tema Para poderla abarcar Y va a ser muy bonito A partir de las 8 de la mañana de este domingo Se estará llevando a cabo esta actividad A la que está invitada toda la comunidad barranqueña A partir de las 8 de la mañana Estaremos en este sector En la Repunta En el Barrio Arenal Como uno a uno de Barranca Bermeja El grupo está muy organizado Va a tener un grupo Que va a ser encargado de logística Que va a estar en la cancha de micro Guiando a aquellas personas Que no saben dónde es el lugar Entonces pueden llegar a la cancha de micro Y ahí el grupo de Reforma Juvenil Los va a guiar al sector Para que puedan llegar Las puertas están abiertas No hay límites para las personas Que quieran venir a este sector A apoyar ya sea con hidratación Con mano de obra Acompañamiento O a venirse a tomar la foto En el atardecer del Barrio Arenal Con esta iniciativa La comunidad busca desestigmatizar este sector Y apuntar a convertirlo En un mirador turístico Donde los barranqueños Puedan llegar a tomarse fotografías En los hermosos atardeceres Que desde este lugar Se pueden observar Desempleados que invocan A los interesados A una asamblea Este sábado 21 de enero En la cancha polideportiva De Cotraeco En el barrio Galán Aseguran que Si hay empleo este año En Barranca Bermeja Y reclaman Esas oportunidades Les hago la cordial invitación A toda la gente De Barranca Bermeja Más que todo Personal de montaje Personal tuberos Paileros Ayudantes Y a las mujeres también Que estén capacitadas Y no capacitadas Mañana A las 3 y media de la tarde Los invitamos en la cancha La cancha del barrio Galán La cancha Contraeco Y allá estaremos Todos reunidos Para unir la mano De obra de la ranqueña Y hay muchos trabajos Que van a comenzar este año Y necesitamos el apoyo De la gente Para reclamar Las vacantes Que van a haber Para la gente De aquí de Barranca Bermeja Si ya hemos hablado Con algunas empresas Ayer estuvimos reunión Con unos empresarios Y ya nos dijeron Que en la otra semana Nos vamos a reunir Para ver Oportunidades laborales Para la gente Acá en Barranca Como hay otras Que han sido negativas Que no han querido Pero estamos haciendo El ejercicio Con la gente De nosotros Para poder lograr Ese objetivo De que se le dé Más oportunidad A la gente de Barranca Y en otras informaciones Unidades de policía Llevaron a cabo Controles en hoteles Y hospedajes De la región Con el fin De verificar El cumplimiento De las normas De salubridad Y medidas De seguridad Unidades Del grupo De protección Al turismo Y patrimonio Nacional Del departamento De policía Del Magdalena Medio En coordinación Con los comandantes De estaciones De policía Realizaron controles En hoteles Y hospedajes De la región Con el fin De garantizar El cumplimiento De las normas Legales vigentes Aplicando el código Nacional de policía Y convivencia Ciudadana En su artículo 92 El grupo De protección Al turismo Y patrimonio Nacional Del departamento De policía Magdalena Medio Viene adelantando Acciones contundentes Con el fin De evitar La informalidad En el sector Turístico La estafa Y la extorsión Se han venido Realizando capacitaciones A prestadores De servicios turísticos Recepcionistas Y administradores Con el ánimo De prevenirlos Y capacitarlos En la temática Del control Que deben ejecutar A las personas Que se hospedan En sus establecimientos Además realizaron Campañas Y actividades De prevención Con unidades Del nuevo grupo Antisecuestro Y antiextorsión Capacitando al personal De estos establecimientos Para evitar Que se presenten Este tipo de delitos Asimismo Asimismo Se han realizado Controles Con entidades Locales Y de cada una De nuestras especialidades En los cuales Hemos evidenciado Algunos establecimientos Que no cuentan Con los requisitos Mínimos legales Para su funcionamiento Enviamos Una invitación especial A cada uno De los prestadores De servicios turísticos Para que contribuyan Para que se formalicen Legalmente Y puedan funcionar Con el fin De evitar novedades En el departamento De policía Magdalena Medio El propósito fundamental De estas actividades Fue verificar Que los establecimientos Contaran con el registro Nacional de turismo vigente Cumplieran con las normas De salubridad Actualizar el registro De huéspedes Y acatar las normas De medidas de seguridad 6.18 en Colombia El secretario De Hacienda y Tesoro Juan Pablo Arisa Castañeda Anunció que continuarán Trabajando por generar Empleo y oportunidades A los barranqueños Con descuentos De impuestos predial E industria y comercio A diferentes sectores De la ciudad Comentarle a los barranqueños Que comenzamos El 2023 Con buenas noticias Con respecto Al año 2022 Hubo un recaudo Significativo De 300 mil millones De pesos Para el 2023 Esperamos Sobrepasar La suma De 362 mil millones De pesos Una rebaja En los intereses Que van a tener Los deudores morosos Del impuesto predial Vamos a tener Vamos a tener Un descuento Por pronto pago En el impuesto predial Del año 2023 Vamos a seguir Teniendo un descuento Del 40% A los extractos Uno y dos Vamos a seguir Con los descuentos De las madres comunitarias En cuanto al impuesto predial En el sector hotelero Seguiremos Con ese beneficio Hasta el año 2024 En cuanto a industria Y comercio La rebaja En la tarifa En hoteles En bares Y demás Este año Seguiremos Rebajando Los impuestos Aumentando El recaudo O los ingresos Para mejorar La calidad de vida Y aliviar El bolsillo De los barranqueños Porque Con el dinero De los impuestos Realizamos Obras Para el beneficio Generamos Prosperidad Y la prosperidad Genera felicidad A los barranqueños Antes de ir a la pausa Lo dejamos con información Institucional De la Sira Infantas Donde Copetrol Fortalece con asesoría Entrega de equipos Y maquinaria A emprendimientos Del Corregimiento El Centro El blog del pregonero En el Corregimiento El Centro En el centro No solo se produce petróleo También se produce miel Como la de la Pico La Famarca Un proyecto productivo Que nació De la mano De Fabián Camacho Y Marcela Aguirre El Pico La Famarca Nació hace aproximadamente Tres años Hace tres años Decidimos formalizarnos Como emprendimiento Como proyecto productivo Y decidimos llamarlo La Famarca Por la abreviación De los iniciales De mi familia Hoy Gracias a Ecopetrol Emprende Cuentan con herramientas Y conocimientos Que les permitirá Ofrecer un servicio De calidad Estas herramientas Digamos esta Que es la prensa Es aprovechar El máximo La miel Que queda en la cera Del opérculo Digamos como para Tener un margen De producción Un poco más alto Y esta herramienta Que es el deshumidificador De miel Es para garantizar Que la humedad De la miel Vaya a su respectivo Grado Y poderle brindar Lo mejor A cada uno De nuestros clientes Ecopetrol Emprende Es un programa Que fortalece Emprendimientos Con asesoría personalizada Y acompañamiento En la gestión comercial De sus productos Los programas Que hace Ecopetrol Ayuda de pronto A motivar a las personas En mi caso Pues esto Siendo una zona De industria petrolera Enfocarse uno A una actividad Que no tiene nada Que ver en la zona Y que es una actividad Digamos Aparte de De generar De pronto Una rentabilidad económica A mi familia Genera un gran Impacto ambiental El blog del pregonero En el corregimiento El centro Este viernes 20 Y sábado 21 De enero Autoservicio La Quinta Te devuelve el IVA En los artículos grabados Para compras De mercados familiares La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Aplica condiciones Y restricciones La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez A gotas que curan El vino de la juventud Solo para mayores De 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio Cansancio Agotamiento Y pesadez Aclara la vista Y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo Por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar Del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias Porque hoy Somos parte De tus días Gracias Por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos A diario Y permitirnos Atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos Siempre Gracias Por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Nicole Marín Nicole Marín Estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48 Número 2153 Barrio Colombia Nicole Marín Peluquería Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6494 Y solicita tu cotización Innova Solar Tiempo para la información deportiva En Enlace Noticias En la cancha sintética del Multiparque del Barrio La Esperanza Adelanta sus prácticas la Academia de Fútbol Club Deportivo Calidad Jugadores de diversos lugares del país Participan de esta academia Que ya tiene sede en México Club Deportivo Calidad Es una academia que nació en la cancha de fútbol del Barrio San Martín Cuando la misma era un potrero Hoy esta academia tiene sede en varias capitales del país Y ha llegado incluso hasta México Así lo cuenta su director técnico El Club Deportivo Calidad nace en el barrio que queda al frente del barrio San Martín Los Pumarrosos Ya en aquella cancha que bueno Hoy gracias a Dios El gobierno pues la modificó, la arreglaron La cancha centenario Pero este club nació en aquel potrero que llamaban así También el entrenador explica como ha sido este proceso de formación Que según él no ha sido fácil Hemos tenido a lo largo de estos años un crecimiento grande Aquí en Colombia tenemos tres sedes Estamos haciendo una cuarta sede Tenemos una en Barranquilla, otra en Cali Otra aquí pues en Barranco Bermeja Y pues queremos hacer una sede más en Buenaventura En México pues contamos con una sede también Allá pues jugamos cuarta visión Con ascenso a tercera división Golden Esta academia ya ha dado frutos con figuras que se destacan en el fútbol internacional Muchos sacrificios sí De poder como tal De estar ahí en la constancia En la perseverancia De hacer las cosas full bien Porque esto se necesita trabajar serio Y hacer las cosas bien Y bueno no ilusionar a nadie Siempre hablando con la verdad Desde las 8 de la mañana y durante la semana El Club Deportivo Calidad lleva a cabo sus entrenamientos En la cancha sintética multiparque en el barrio La Esperanza Básicamente nosotros tenemos ahoritica mismo Un aproximado de unos 13 jugadores en México Al cual pues allá también tenemos unos convenios Como lo es con el equipo de Venados de Amecameca Tenemos también un convenio por parte del profe Miguel Sí, con el Pachuca de México Y bueno, a lo largo de estos muchachos que hemos estado enviando Hay algunos jugadores que tenemos ubicados en algunos equipos allá Con la esperanza de dar grandes figuras en el fútbol colombiano La Academia Club Deportivo Calidad Sigue con su preparación justamente en el barrio La Esperanza Y precisamente jugadores de la Academia Club Deportivo Calidad Hablaron para Enlace Noticias Sobre las expectativas que tienen frente a su desempeño como futbolistas Las prácticas de este club se dan en el multiparque del barrio La Esperanza La presencia de Enlace Noticias en el multiparque del barrio La Esperanza Recoge las ganas de los integrantes de la Academia Club Deportivo Calidad De ser figuras del balompié colombiano Me ha servido la experiencia, me ha servido bien Porque he tenido varios pasos que... Importantes Sí Por medio de mi entreno allá en Cali Entonces yo entrenaba allá en una cancha con el profesor James Y el DT llegó y pues fue como una reclutación Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, me alegra estar acá Me han recibido muy bien, me siento cómodo con el equipo Y pues me han acogido muy bien, me siento bastante bien aquí en el equipo Es que espera llegar bien lejos en el fútbol Claro, espero llegar bastante lejos ¿A quién admiras? Pues admiro jugador Admiro a Messi y a Neymar Son mis jugadores favoritos De la mano del profesor Ibargüen Estas jóvenes promesas del fútbol transitan por el arduo camino de la victoria Tras la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023 El gobierno de Santander anuncia lo que será la mega obra del malecón de Topocoro En la represa de Hidro Sogamoso Este es el render del malecón proyectado La gobernación de Santander ha dado a conocer lo que es el proyecto de malecón en el base de Topocoro Una apuesta del mandatario de los santandereanos de Mauricio Aguilar Hurtado en su último año de gobierno El gobernador Aguilar Hurtado ha destacado esta semana lo que ha sido la aprobación de la Asamblea Departamental de Recursos de Vigencia Futuras Una vez aprobada la ordenanza que garantiza los recursos para esta iniciativa El gobierno seccional ha dado a conocer este render que muestra los alcances de la obra proyectada En medio de críticas y aplausos anuncia entonces el malecón de Topocoro con la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023 Y con esta importante información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias Invitándoles para que continúen con nuestra programación ¡Feliz noche! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9500 pesitos cada media hora Ahora, ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145